Y yo también te quiero mucho, y yo también me desespero, y yo también te echo de menos, es natural, pues yo te quiero. Y yo también tengo mis sueños, mis sueños que entran en los tuyos, y los dos juntos batimos récord, porque en los sueños llegamos lejos. Yo también, como los otros, puedo amar como cualquiera, y yo también te estoy amando, y quiero tenerte, lo estoy deseando. Y yo también creo que un día, nos amaremos, cree y porfía, seremos uno, los dos en uno, tu alma y la mía, qué fantasía. Y yo también puedo asegurarte, que por mil años yo voy a amarte, por muy lejanos que nos hallamos, en cada sueño nos encontramos. Yo también, como los otros, puedo amar como cualquiera, y yo también te estoy amando, y quiero tenerte, lo estoy deseando. Y yo también creo que un día, nos amaremos, cree y porfía, seremos uno, los dos en uno, tu alma y la mía, qué fantasía. Y yo también puedo asegurarte, que por mil años yo voy a amarte, por muy lejanos que nos hallamos, en cada sueño nos encontramos. Y yo también puedo asegurarte, que por mil años yo voy a amarte, y yo también te estoy amando, y quiero tenerte, lo estoy deseando.